La Comisión de Transportes del Congreso del Estado realiza un segundo foro en materia de ley de transportes para poder escuchar las propuestas de los interesados, sobre todo en el tema del servicio privado, como sería Uber. Así lo está informando Gina Campuzano. Esto es un proyecto que tiene la Comisión de Transporte, porque sí tenemos dos iniciativas. Hay que que sepa la ciudadanía, son dos iniciativas que se presentaron de parte del Revolucionario Institucional, pero que se quedan sumamente cortas y nosotros lo que estamos proponiendo ya es un proyecto de modificación que son 64 artículos iniciando desde el término de transporte privado que no se maneja en la ley actual. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues poner todos los candados necesarios en la posibilidad de que se pueda modificar la ley para que entre el transporte privado. ¿Qué hicimos nosotros? Pues hacer un análisis de todas las leyes de todos los estados donde se refleja que hubo unas modificaciones pero que quedaron sumamente cortas y que ahorita les está generando una problemática muy severa porque ya cobran en efectivo, porque hacen y levantan pasaje de la calle, cosa que nosotros estamos blindándonos en lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Qué es lo que buscamos? Que no se afecte en lo menos así posible a todo lo que es los que están brindando ahorita el servicio de taxi. Esta nueva ley de transportes tendrá que ser muy clara en el tema del funcionamiento de empresas privadas que pudieran prestar el servicio en un corto plazo en nuestra ciudad capital. Somos el único estado que no tenemos este servicio, el único ya prácticamente en toda la república se autorizó, pero aún así nosotros queremos hacer estas mesas para que refleje las inquietudes que se puedan tener incluso del mismo director o el subdirector de movilidad que dice que todavía está corta. Bueno, pues adelante, para eso son estas mesas de trabajo donde La Laguna ya hubo unas propuestas que ya de alguna manera también ellos nos dijeron que pudieran traer también una identificación, que el vehículo se identifique como tal empresa, de dónde es, para que así poder ellos tener una certeza, por ejemplo, de que no están levantando en la calle, ¿verdad?, el pasaje. O sea, una serie de requisitos que fueron interesantes y que nosotros estamos en toda la disposición de que se puedan llevar a cabo. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.